Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Si estás estudiando para presentar el Ejel Plus de Ingeniería Química, o si estudias la carrera de Ingeniería Química o Ingeniería de los Alimentos, o una carrera de Ingeniería Afín en donde se estudie el sistema agua con aire, pues bueno, aquí te dejo un aporte. De alguna manera te muestro un programa que te permite calcular las propiedades del sistema aire-agua. En este caso vamos a entrar a Psychometric Calculator. Le vamos a dar clic y bueno, aquí nos va a introducir a una base en donde nosotros tenemos como punto o parámetro a poder proporcionar la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, la húmeda relativa, el punto de rocío. Y por supuesto, la entalpía, bueno, la altura con respecto al nivel de mar, ¿de acuerdo? Aquí nos va a dar pues la entalpía, la densidad del aire, el volumen específico, la presión atmosférica, la humedad o razón de humedad, kilogramos de agua, kilogramos de aire seco, la presión parcial del vapor y la presión del vapor saturado. Pues bueno, vamos a ver un ejemplo, pensemos que tenemos aire a 45 grados, tenemos humedad relativa del 60%, como ves, en automático nos calcula la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío. Aquí tenemos que es a nivel de mar, le damos calcular y ya nos da la entalpía. Por ejemplo, podemos pensar que estamos ubicados en Toluca, donde es 1582 metros sobre el nivel del mar, damos cálculo y bueno, ¿qué se modificó? La presión atmosférica es alrededor de 83 kilopascales. Si estamos a nivel de mar, pues sabes que la presión atmosférica es 101.325 kilopascales. Bueno, pues aquí podemos observar que es una manera rápida de calcular la entalpía del aire. También podemos conocer cuál es su humedad relativa, bueno, perdón, su humedad absoluta, que es kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Y bueno, pues de esta manera te invito a que tú puedas de alguna forma trabajar con este simulador y evitar en la medida de lo posible, pues a veces leer tablas que te proporcionan literaturas importantes, como el Jankoplys, como el libro de Treibar, como por ejemplo el Felder o otros sistemas o la típica carta cicrométrica. Si bien hay un error al realizar esas mediciones, bueno, lo puedes corroborar tus datos o cálculos con este tipo de software. Pues bueno, con ello termino esta aportación. Espero te haya gustado el video. Regálame un comentario, compártelo con personas que les puede interesar. Y como te menciono, las principales aplicaciones se encuentran en el cálculo de torres de enfriamiento, en donde enfriamos agua haciendo uso de aire, o en sistemas de secado o deshidratación de alimentos. Nos vemos en una siguiente clase. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!